En un día como hoy, en el año 1513, Juan Ponce de León descubre la Florida. Con fecha de hoy, en el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler ordena la construcción del Campo de Concentración de Auschwitz en Alemania. En el año 1998, la ONU logra inspeccionar por primera vez uno de los palacios del presidente Saddam Hussein. En el año 1989, un hospital de Washington realiza el primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años. Y, en el año 1990, en Miami, Florida, se comienza a difundir TV Martí a Cuba. Y saber una cosa, además, en el año 1572, en España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata, la traducción de San Jerónimo, contenía errores de traducción. ¿Saben ustedes? Los sigue teniendo. Los dejo ahora a continuación con Aclarando el Tema y nuestro invitado especial que ya está en el estudio. Adelante, Clarita. Gracias, Emilio. Amigos, tenemos un personaje que siempre ha estado con la comunidad y se ha integrado muchísimo y es el primero que siempre está al pendiente de las cosas que suceden. Pero también suceden cosas y dejan de suceder algunas por el protagonismo y el yoísmo de algunos líderes. Y es por eso que hemos invitado a Luis López, director de Relaciones Comunitarias del Condado de Gilboro, para que nos hable un poco de lo que va a ser su próxima conferencia, donde él deja el descubierto, el egoísmo personal de algunos líderes y el ansia de tener centimetraje, no solamente en televisión, sino en prensas y en radio. Luis, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre a ti, tú no tienes pelos en la lengua, como dicen por ahí. Vas a dar una conferencia bien interesante. Bueno, el día, el lunes 6 de abril, en la biblioteca de Town & Country, la organización Voy y Acción de Puerto Rico, tiene un evento muy interesante, donde se va a hablar sobre cuál es el trabajo real de las organizaciones, de cualquier organización. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Sea hispana o sea americana. Pero hemos visto, después de tantos años de estar trabajando en la comunidad, que hay un problema muy grande de yoísmo y de personalismo dentro de las organizaciones. Y no se reconoce en realidad la labor que hacen muchas de las personas que forman parte de nuestras organizaciones aquí en el área de la Bahía. Y es muy interesante ver cómo uno ve que todos los días salen informaciones de organizaciones, pero hablan de una persona, y una persona, y una persona, y una persona, pero se supone que la organización sea la estrella y no la persona. Bueno, pues tenemos que buscar alternativas para eso y vamos a tratar el lunes 6 de discutir un poco cómo las organizaciones pueden identificar ese tipo de personas y sobre todo qué hacer con ellas. Las instituciones quedan, las personas pasan, eso es lo que debería ser. Pero aquí es al contrario. Las instituciones no importan y las personas son las que tratan de solidarizar su imagen y de, obviamente, de hacer el yo puedo, el mírenme a mí, miren lo que yo estoy haciendo. Pero, sin embargo, después de ese yoísmo y de ese protagonismo, no hacen nada por la comunidad. Impiden que gente que quiere trabajar y que está funcionando, pues no los dejan crecer. ¿Están identificados estos líderes en la comunidad, en el área de la Bahía de Tampa que tú manejas? Bueno, hay muchísimos y ellos saben quiénes son. Y nosotros también. Como decimos en Puerto Rico, que le caiga el sallo que se lo ponga. Y es muy interesante. Hay organizaciones donde llevan 25, 30, 35 años con la misma gente dirigiendo la organización. ¿Por qué? Es que esa organización no es capaz de evolucionar. Es que no es capaz de darle oportunidades a otros y sobre todo a las nuevas generaciones que vienen con nuevas ideas y nuevas cosas que pueden quizás aportar mucho más a la comunidad de lo que están aportando aquellos que siguen teniendo la idea de hace 30 años. Esas cosas hay que discutirlas y ver porque en realidad lo que estamos causando es un problema. En vez de buscar una solución para que la comunidad se una, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. ¿Por qué hay tantas? Y vamos a referirnos un poco más que nada al medio hispano. ¿Por qué hay tantas organizaciones, fundaciones, la Fundación Latina, la Fundación Hispana, la Fundación Hispanoamericana, hispanoparlante? Y eso por poner nombres, simplemente para no mencionar los nombres reales. ¿Por qué esta subdivisión? ¿Por qué no un solo círculo se agrupa en todas estas gentes y reman para un solo lado? ¿Por qué cada uno quiere protagonismo? ¿De verdad ellos no ganan nada allá adentro? Bueno, eso es otro problema. Por ejemplo, hay muchas entidades donde miembros de la Junta de Directores pues anuncian sus negocios y su... O sea que en realidad indirectamente se benefician de la organización. Quizás algunos lo hacen de buena fe porque piensan que están contribuyendo. Pero siguen teniendo un papel protagónico donde no se muestra la verdadera misión y visión de esa organización. Si uno sale por ahí y pregunta, de hecho hay más de 100 organizaciones hispanas... Que no conocemos porque son prácticamente fantasmas, organizaciones fantasmas. Correcto. Solamente en papeles. Ahora, uno le pregunta a cualquier miembro de esa organización y cuál es la misión y la visión de ustedes para nuestra comunidad. La mayoría de ellos no tienen ni idea de qué es eso. Pero siempre te dicen ayudar a la comunidad. Ayudar a la comunidad. Sí, bueno, ok, ¿cómo? Y es muy fácil. Podríamos preguntarle a cualquiera de las organizaciones que existen hoy día, ¿qué cambios ha causado el trabajo que usted hace para la comunidad hispana? ¿En qué ha mejorado la comunidad hispana? ¿Cómo se ha beneficiado la comunidad hispana con los trabajos que hace su organización? Nadie puede dar una respuesta a conciencia de que sí han hecho algo para cambiar y buscar la forma de unir a la comunidad hispana. Sí tenemos diferencias. Somos 22 países con diferentes culturas y diferentes formas de ser. Pero eso no significa que no hay formas de unir a la comunidad para trabajar juntos por muchísimas causas. Y de hecho, uno de los problemas grandes que tenemos es que no hemos adelantado mucho en nuestra fuerza en la comunidad, precisamente porque no estamos unidos. Luis, ¿se premia verdaderamente el talento y la productividad de los hispanos aquí o se premia o estas premiaciones que vemos es simplemente por amiguismo? Bueno, yo diría que es mucho más el amiguismo y las elecciones de dedo. Pues no, vamos a nombrar fulano y fulana. Al que le toque el sallo que se lo ponga. Y entonces dicen allá y hablan de muchas cosas que han hecho cuando es totalmente falso. Se sacan 25 mil fotografías y selfies y se los pone. Ah, no, porque mira, yo estoy aquí yendo para esta actividad que va a cambiar todo. No, no existe nada de eso. Y, por ejemplo, hay muchas relaciones muy bien intencionadas que te dicen, pues, vamos a, o tenemos una beca de 500 dólares o mil dólares. Vamos a ser realistas. ¿Para qué dan 500 dólares o mil dólares a un muchacho que entra a la universidad? ¿Eso no lo da ni para comprar los libros? Luis, nos tenemos que ir nuevamente la hora y el día de la conferencia. Comenzando a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Town & Country, allí en Paula Drive, al lunes 6 de abril. Bueno, pues, ahí vamos a estar presentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos queda mucho más por hablar porque la próxima vez le vamos a poner el dedo a la política local. Señores, es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos con la primera parte del horóscopo con Emilio. También más adelante, la chica bomba desde Orlando. Solo aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo con Luis López. Prende tu televisor, que tú es Miratebe, y mira qué bien se ve. De luna viene...